A mí lo que me gusta de esta pose es la colocación del tronco, pero las piernas no me gustan. Pero si es que parece que va a coger coquinas ahí en chiclana, tío, no me jodas. Está ahí escarbando, porque ha visto una colilla en el escenario y la está apagando. ¿Has metido aquí a Sandra? No, de verdad. Ojo, no has metido a Sandra aquí y has metido a la que le gustaba, Luis. Bueno, pues Sandra está en el top 5. Automáticamente top 5, sí. La que no me cuadra que esté ahí es la asiática. No me cuadra. Pero ahora la van a mover. La van a mover ahora. Vamos a estar a Sandra top 3, ¿eh? Va fuera. Hostia, que Sandra quede por delante de Bruna, de puta madre, tío. Es clásico. Es clásico. Es clásico. Venga, va. Tu querido amigo. A ver si se le torce un tobillo y se hace una ginseng. Ahora me dirán que se pondrá a bailar, como hizo el año pasado. Y era en el primer mejor posador a una puta mierda de baile que hizo. Oye, a mí este tico me ha gustado, pero tiene ginecomastia, macho. Y mira los hombros también. Las piernas tampoco están muy allá. Hostia, los hombros. Sí, sí, los hombros van hasta arriba. Es una basura. A mí me encantan los hombros de este tío. Hombros son muy bonitos. Y la piel en general de las mejores pieles que hay. Da un aspecto de un físico muy sano, tío. Sí, es justo eso. Fíjate qué limpieza tiene la piel del brazo. El hombro limpio, el hombro nítido. Y se le ven mejor las piernas, ¿eh? El primer... Yo, mira, 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 aquí es donde se folla el Wendley, tío. De calle. Es que la V que tiene es muy bonita. La V, el glúteo... A mí me dio, tío, lo siento, pero... Yo le veo... De hecho, le veo también mejor que las semifinales, ¿eh? Sí, sí, eso sí, es verdad. Sí. Ha tirado agua. Ha tirado agua, que las semifinales tienen un poquito de agua. Y ha cargado, ¿eh? Ha cargado, sí. Habrá comido, sí, ha comido. Y... Se nota sobre todo la espalda. Sí, 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 sí. Hostia, Michael Dabell, yo lo veo mucho más grande, tío. Le veo de puta madre en lo que ha mejorado, lo que ha cogido. Porque antes estaba muy plano. En un culturista... Este seguro que ha bebido, el de las semifinales. Ahora, seguro que ha tenido que beber porque necesitaba llenarse, sí o sí. Pero este físico... Este está peor, ¿eh? Este está peor, ¿eh? Este físico, si está pleno y en su punto, puede quedar por delante de UR. Richmond, este es el natural, ¿no? ¿Pseudo natural o natural o lo que sea? Vaya, es un muy buen físico, ¿eh? Si es natural. Y si no es natural también, ¿eh? Sí, la perla muy buena. La cintura que tiene... Lo que pasa es que tiene los brazos muy cortinos. Qué chiquitillo, ¿eh? Este chaval. Sí. ¿Cómo ha llegado este tío hasta el Arnold? Que me lo expliquen a mí. Este es italiano, ¿no? Italiano. Pues, oye, tiene una estructura de clasic. A mí la estructura que tiene parece de clasic total, tío. Sí, sí, pero que ya haya quedado el último, por lo menos... Ya haya quedado el último. Que es muy mal ha quedado. No, le he visto peor a otros, tío, que este. Sí, bueno, pero... Otra, vale. Pero que la mayoría es como lo han imitado. ¿En base a qué? De este, por ejemplo, el post-ing no me gusta en nada, tío. Pero nada. A mí ni funiza. No me gusta nada el post-ing. Es que este es el dibujo culturista, tío, que ves y dices, pues bueno, pues guay, tío. Yo he perdido la esencia del Arnold, tío, pero totalmente. Lo siento, pero es que yo a este tío no lo veo para un carnet profesional. Ni yo. Quitando la primera llamada, yo la verdad es que me ha quedado un poco frío, ¿eh? Este también ha salido regular, ¿eh? No, no ha salido mal. Yo este lo veo mal. Sí, sí. Yo este lo veo muy mal. Este, como dije, venía, vamos, iba, su plan era salir en Open, pero claro, no llega la masa muscular que necesita. Ni para Open ni para Classic, no lo veo. Y de espalda todavía peor, ¿eh? Vas a ver de espalda. Pero ¿dónde va este tronco con esa puta, con esa puta cintura, tío? Pero este, ¿dónde ha salido, tío? Por favor. Pero es una puta máquina de tronco. Oye, pues yo le veo mejor la pierna ahí, ¿eh? Yo no le veo tan mal la pierna, Luis, tío. Yo el basto externo, mira la pierna derecha, tío. Yo la veo más. Sí, a ver, se ve peor el basto, pero yo la veo más. La pierna derecha se la veo mal de cojones. A ver. La pierna derecha, el basto externo, tío. No, tío. No se ve. Joder, te me parece impresionante de 45 tacos este así, ¿eh? Qué pasada. Ya, pero no hay categoría máster, tío. En Classic. Sí, sí, pero me refiero a que es un hito, macho. Que a Dabu se le ve francamente mal, ¿eh? Sí, tío. Sí. Está mucho peor que en las semifinales, tío. Es que incluso está como sin brillo, ¿verdad? Sí, sí. Las piernas, fíjate, como no lucen nada. Tiene que tener el hombro. Una gana de que se acaben. Pues yo creo que aquí Antoine Lowe hubiese hecho buen trabajo, ¿eh? Sí. Mira cómo se le ve ahora a Ramondino. Buah, yo le veo muy superior, tío. Mira, 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 mira qué bien. Ya es otro, tío. Hostia puta. Es otro, ¿cómo se le ve? Aquí sí puede ver su chip a Buster. Ahora sí. Ahora sí. Aquí mismo, tío, con Buster le mete un apretón, ¿eh? Le puede meter un revolcón a Buster, ¿eh? Es que Ramondino funciona bien con dos días de carga, ¿eh? O por lo menos con un día y pico. Es que ya no queda pequeño. Yo antes lo he visto en Ano, tío. Y ahora le veo. Le veo cargado. Y vamos a ver de todo ahora. Seguro que lo veía. Flipadino, tío. Bueno, ahora mismo ahí hay mucho espacio entre ellos dos, ¿eh? Mira, sí, 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 sí. Incluso en caja torácica, tío. Mejor en caja torácica. Mira, en caja torácica. Que no tiene mucha grosor ahora. Llave de espalda. Seguro que vamos. Oye, fijaros, pero es un de perfil que bien también, ¿eh? Mira la espalda de Ramón. Cómo pierde mucho más pliegue que antes. A ver. Mejor, mejor. Todavía tiene pliegue, ¿eh? No, tío, aquí lo destroza. Aquí lo destroza, ¿eh? Hostia, yo aquí veo a Dino. O sea, yo ya esto me parece de paripé, esta comparación, sinceramente. Sí. Protocolando. Aquí se lo funde vivo. Se lo está fundiendo directamente. Lo que ha cargado, lo ha sentado, que te cagas. Y bueno, el grosor de la pierna por detrás de Ramón Dino. Sí, sí, fíjate cómo se ha llenado el glúteo, ¿eh? Y el cuádrices. Mira el bombeo del cuádrices de uno y de otro. Esa es la profundidad que tiene el glúteo, tío. Ahí, ¿eh? Uh, terrible, tío. El glúteo es de Huelne. Sí, pero la espalda le ha quedado tocada, ¿eh? Le ha quedado tocada a Ramón Dino, la espalda. Y la profundidad también de la pierna le queda. Yo no le veo tan buena profundidad como en el Mister Olimpia, en la pierna, a Ramón Dino. A él me gusta más que en el Olimpia. A él no me gusta nada cuando clava la pierna, ¿eh? Ahí. Ahí no me gusta. Esa es la pose de Ramón Dino. Esa. Se queda pequeña, tío. Cuando clava la pierna, se le queda pequeña. Y sí, se le queda súper corta, tío. No me gusta nada. Nada, tío. Aquí no. A ver, es una comparación que por mucho que la gente se quiera emocionar con Wendley, no es igual, tío. No, 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 no. Y si quieres contactar conmigo y ver a lo que me dedico, mi formación y muchas más cosas, aquí tienes mi página web, elnota.es, donde verás mis servicios, el sistema de entrenamiento, cosas que hago de post-in. Y si quieres contactar, tu nombre, tu correo electrónico y el mensaje. Le das aquí a enviar y contactas conmigo. Venga, vamos al vídeo. Claro, es open, ¿no? Open, open. Vamos allá. Joaquín Gulen en el primero, yo creo. Esto mola, esto mola. Venga, venga, venga. Hostia, me gusta el canadiense, tío. Sí, 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 sí. Está enorme, tío. Está enorme, ¿eh? Enorme. Enorme. Brandado o tapado, parece, ¿eh? Oye, cuidado con Akín también, ¿eh? Akín ha mejorado mucho, tío. Yo le veo a Akín muy tapado, tío. Muy tapado. Pero siempre ha ido así, Luis. Y luego es un tío que es muy grande, joder. Es que fíjate qué tamaño tiene aquí. Brandado de perfil muy bien. Vamos a ver de espaldas, tío. Hostia, el medio está brutal. Hostia, yo estoy más... Uy, pero tiene que tener un jartito de aceite el hombro, ¿eh? Mira los crífes, cómo se... Va denso de cojones, ¿eh? Sí, pero mira el doctor cómo lo ha mejorado, ¿eh? Sí. De la rosa muy bien, ¿eh? Hostia, José. Hostia, José, cómo va con los hombros. No, 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 Jaddy. Jaddy. Es de Jaddy. Hostia, madre mía, Jaddy. Madre mía, Jaddy. De Jaddy. Está enorme, tío. Cómo está la pierna, tío, de Jaddy. Dios santo, y la cintura, ¿eh? Es tantísimo, vaya golpe en la mesa, tío. Menuda hostia le está dando a Samson ahora. Está enorme, tío. Gua, 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 gua. Muy bien. Qué mala es este perfil de Jaddy, tío. No me gusta este perfil de Jaddy, tío. Sube tanto el hombro. Tía puta, qué hostia ha dado la mesa, ¿eh? El Hollis, tío, qué bien. Qué cabrón el Hollisker, tío. Oye, y Horce nada, ¿eh? Mucho mejor que Horce. Mira, Horce es el peor, ¿eh? Y Saran es mejor que Horce. Horce es el peor de internet que está aquí, ¿eh? Gua, 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 gua. Qué pasada, Chopan, tío. Chopan se está fallando vivo a Samson. ¡Hoy de qué, tío! Y Hollisker, hostia, Hollisker. Qué, 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 cuidado, tío. Es que era duro, ¿eh? Muy pulido, tío. Cuidado con Hollisker, tío. Yo a Jaddy le he visto así muy pocas veces, ¿eh? A serio, increíble, ¿eh? Pero a Jolisker, por lo que he visto, Leplando tercero, ¿eh? ¡Oh, cómo me...? Jolisker, Leplando tercero, ¿eh? Sí, señor. Aquin tiene problemas en la pierna izquierda y está un poquillo tapadete, ¿eh? La pierna de perfil es increíble, ¿eh? Sí. Pero siempre ha sido esa la forma de Jaquín. Jesús. O sea, Luis. Este va muy duro, tío. Este va muy duro. Este va muy duro. Con una historia de superación muy buena, ¿eh? Sí. Tuvo problemas con las drogas y demás y... Oye, mira. Mmm. A ver, el físico no es un físico para estar arriba. No. Pero va grande, va duro. Las piernas son muy buenas. Los gemelos son enormes, ¿eh? El abdomen es muy feo, tío. Muy, muy... ¡Uf! Esto no les gusta nada. El adulto se ha mejorado, seguro. No suene del todo mal, ¿eh? Yo pensaba que sería peor. Yo de punto no le veo mal. Pero ya está muy sobrepasado, tío. Yo no le veo mal de punto. Lo que pasa que... Fú, fíjate el brazo ahí, ¿eh? Uf, fíjate el brazo ahí, ¿eh? Mira los bultos, tiene tríces, macho. Ya te digo. Yo lo veo con agua, Luis, tío. Yo lo veo con agua, tío. No. No, yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo bien. Por lo menos por ahora lo veo bien. Yo lo veo bien. No, la domenica me veo con agua, tío. Tío, yo le veo agua en la pierna, Luis. Y en la espalda, tío. Que ya tiene lugar, tío. Tiene pliegues, además. Tiene pliegues. Tiene pliegues. El bulto no se ha relacionado, tío. O sea, los hombros, ¿no? Siempre lo he tratado así, ¿eh? Yo no sé si te va a atender algo ahí. Mira el cambio de tono. Sí, la verdad es que sí se ve algo muy raro. No. La pierna está muy bien, ¿eh? Yo le pongo delante de Jaquim, tío. Yo la pierna no la veo tan bien. La veo muy fina. O sea, Sansu lo estoy viendo con mejor punto. Un pelín mejor, pero tampoco parece... Yo le veo como bueno. No, mucho mejor. Un poquito mejor, pero vamos, tampoco es algo... No le veo como así. No es nada mejor. No es nada extraordinario. Yo la domenica se lo veo peor que en el Olimpia. Lo he dicho cuando ha salido, tío. Tiene la diastasilla muy notoria. La pierna muy lisita. No, yo no le veo la pierna lisa. No, mira, la pierna va bien. Yo te digo que aquí tiene más relieve que en el Miserio Olimpia. Va, va de estajo. Va de estajo. Joder, tío. ¿En qué momento dijimos que podía ganar de Sansón, eh? Va con rabia. Aquí no hay tutía. No sé dónde estaban pensando cuando decían que Sansón le podía ganar, eh. Dios, antes de que el Valkyrie le clava perfecto, tío. Que no, que no. Y fíjate qué bombeo que tiene en el 4-16 esta vez, el cabrón. Escúchame, no parecen las piernas de Instagram, eh. Es que son el doble, tío, eh. Mucho mejor. Es al revés que todos, eh. Es que este es el único que ve mejor. Las cinturas estrechitas, 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 mancha. Este es el único que se ve mejor que en Instagram. El único de todos, eh. Ya te digo, ya te digo. Hace el abdomen que controladito, tío. Mira, mira, mira. Mira, te has dado cuenta la... Sí, 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 el perfil, tío. La transición como tiene el abdomen clavadísimo. Controlado, tío. Muy bien, Javi. Este se lo lleva. Vamos con la minga. Hájate el abdomen, fíjate el abdomen. No está respirando. Sí, 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 no sale nada. No sale nada. No sale nada. Hájate, espectacular. Muy bueno. Es de granito, macho. Muy bueno. Es de granito, eh. Es que no hay duda ninguna. El glúteo, los femorales... Yo creo que es que no hay duda ninguna, tío. Yo la veo bien. Lo que pasa es que el abdomen sabemos que es uno de sus puntos. No le veo delante de brandado con ese abdomen, eh. Es que el abdomen, tío... Está liso, tío. Muy plano. El abdomen no, eh. Pero mira, las piernas bien cortadas, tío. Sí, pero no le van a meter delante de brandado, tío, no. No puede caer delante de brandado. Los hombros también un poquito lisos en la expansión. Este tampoco es el de internet. Mira el hombro, tío. Es muy bueno, eh. Muy limpio, el hombro. Sí, pero ¿y el femoral? Uy, el pezonal. Yo luego de primera no sé cómo lo he visto un poquito. Oye, los brazos la ha perdido, eh. No. No, a mí no me gusta. La pierna. No. Yo creo que lo tengo también, eh, la pierna. La pierna está bien, cabrón. O sea, le gusta la pierna bien, pero el brazo no. El brazo yo no se lo veo. Gente, no está igual que la foto, eh. Yo el brazo se lo estoy viendo mal. Así te lo digo. Y el glúteo, esos pliegues, esta pose es infame El glúteo también le falta un poquito Este siempre tío Competea con bastante menos peso del que está ahora Que me acuerdo que lo hemos comentado Alguna vez, que era un tío de bastante menos peso Ah, las piernas son grandes Pero son raras de cojones Son muy varas, son piernas muy varas El gemelo inexistente Y el basto externo de la pierna izquierda También muy Y aún así la ha mejorado, tiene más detalle Antes era un cacho de carne Es un tío muy químico O sea, directamente Hostia, se hace daño a los ojos, tío Madre mía, con la cintura que mostró en Instagram Ya te digo Lo que hacen los retoques, tío Te cagas, eh ¿Cuántos tenemos aquí en el grupo ahora mismo? Casi mil No hay cojones A ir a trolearle a su perfil Coger una puta Eres un puto Sergio, tío Qué puto Si lo hacéis hago un sorteo este mes Si lo hacéis hago un sorteo este mes Y os regalo botes de proteína Por doquier, hijos de puta Hay que sacar a esa gente del culturismo, tío Pues aquí el que más me gusta es Hakim De aquí De la segunda línea Sí, la verdad es que sí, tío Yo lo hubiera metido a Hakim en el otro grupo, ¿no, Luis? Yo también Yo creo que puede pelearse con Holly Heads y con Bayan Yo creo que está por encima de Wallin De Antoine Está por encima de Antoine No, no hay color No, tío No hay color O sea, es un poco lo que hemos hablado en Classic Por mucho que quieran envolver lo de Wendley Pues aquí pasa el mujer Por mucho que quieran envolver lo de Pua, tío Es que mira las domen de uno y mira las domen de otro La pierna ha mejorado de Samson, ¿eh? También tengo que decir Y esta las domen cada vez peor Es que lo he dicho, ¿eh? En las domen, sí Sí, está peor No, 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 no No se le contrae Incluso cuando suelta la Busca el oblicuo, pero no así tampoco, ¿eh? No, hay mucha ventracción, tío Sí, 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 sí Aquí sobra la granza Hollings, tío Es la comprensión que hemos hablado antes Hollings, tío ¿Cómo pillas la Harley, cabrón? Es que esconda hasta los dorsales, tío Son los dorsales y los hombros Me has calentado mucho con Hollingshead, tío Me gusta Hollingshead Me gusta Pues aquí yo lo veo el último, ¿eh? Y a Kim lo están poniendo como muy atrás, tío No le está gustando nada a Kim Me está metiendo detrás de Hollingshead, tío O sea, ¿en serio tienen algún tipo de duda, tío? O sea, ¿qué quieren? ¿Que Adi se ponga mal o...? ¿Qué te juegas a que la lían? Sería un campeón, ¿eh? ¿Qué te juegas a que la lían? O sea, el Adi es un pony, tío Pues mira, por menos cuarta, ¿eh? Bueno, aquí yo lo hubiera puesto a Sandra Pero si queda mejor, pues mira, de puta madre De un puente se cayó, de un puente ¡Ole! ¡Ole! ¡Que va a quedar tercera, tío! ¡Hostia! ¡Va a quedar tercera! Sandra queda tercera, tío Oye, pues escúchame, ¿eh? ¡Hostia, qué triunfada, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien, sí! ¡Qué triunfada! Yo esta la daba por tercera, ¿eh? A Bruna Me lo ha dicho, que me lo había dicho su marido ¡Qué bueno, tío! ¡Qué buen debut, eh! ¡De puta madre! Me lo había dicho su marido, tío, que iba a quedar tercera, ¿eh? Me alegro mucho porque además son buenísima gente Son buenísima gente, tanto Sandra como su marido La amplia muy bien, sí, sí Y, tío, la verdad es que fíjate que salió nerviosa la chica Y se ha ido descargando completamente la condición, ¿eh? Pero, hostia, quedar tercera y con el nivelazo que hay Tercera en un Arnold, tío Es que las dos primeras eran ya prácticamente tocables, ¿eh? Pero es que escúchame ¡Uf! Coño, si son top del Mr. Olympia Por eso mismo La más dos en la Miss Olympia, ¿no? Sí, la Miss Y la otra en el top 5, creo que queda también Ahora os imagináis Ramón Dino Saca la chorra Se hunde el escenario, tío Sí ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Kano Beers! No me jodas ¡Kano Beers, tío! ¡Hostia, cuidado cuando voy a cambiar esto, eh! ¡Hostia, puta, tío! Creo que esto es de lo más escandaloso que he visto en mi vida ¡Madre mía, tío! ¡Oh! Tío, el puto Arnold siempre es igual, ¿eh? La cara de Ramón Dino, tío ¡Hostia, puta! ¿Cómo se van a poner redes sociales? ¿Cómo se van a poner redes sociales, por Dios? ¡Hostia, coña! Juro que no doy crédito, ¿eh? O sea, me iba a levantar a mear porque estaba aquí un rato aguantando Me iba así, esto ya no hay nada Tenía esta hecha ya publicación ya para hacerla, tío Con la victoria de Ramón Creo que esto es de lo peor De lo peor que presencia en un escenario En 30 años que llevo viendo Culturismo ¡Madre mía, pero si las finales no había ni color, tío! Creo que esto es lo peor Lo peor O sea, no se me ocurre O sea, ojo, ojo, ojo Voy a decir una cosa La que se va a montar, por Dios Ojo con el Open Ojo con lo que puedo arrastrar esto para el Open, ¿eh? Ya sabéis, si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva Podéis entrar en la página web de másmusculo.com Y encima os digo que ha sacado una línea que se llama Enfit Que está que te cagas Y os la recomiendo encarecidamente Solo tenéis que poner ahí en el carrito de la compra el código El nota Y os harán hasta un 10% de descuento No tengo otro que cientos mil seguidores No tengo un físico de escándalo No soy un tipo adinerado No vivo en Estados Unidos Tampoco soy un Adonis Solo soy el nota Y sé muy bien de lo que hablo